Dejamos a los irresponsables y nos quedamos con unos ciudadanos, por lo contrario, ciudadanos ejemplares. Los vecinos del Palo, en Málaga, que detuvieron a un tironero que intentaba robarle el bolso a dos mujeres. Los testigos presenciales intervinieron y retuvieron al delincuente, un español de 32 años, hasta que llegó a la policía. Detenida también la conocida como Banda de las Mascarillas. Ya se imaginan por qué la llaman así. Gracias por ver el video.